Oh, 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 oh Yeah Desperté y algo pasó, ¿qué sucedió? El bajón ya se acabó y no fue el bond Yo ando chillin' pura buena vibe Ah, ah Siempre fluyin' babe, I feel alive Ah, ah Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, ya la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáile tú Tus palabras están igual Ni me vienen, ni me van Ahora yo quiero playa, sol y mar No te claves, todo fine Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán momentos que se volverán recuerdos Si nos vamos pa' Cancún, ya la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me cansé de estar tan blue Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full Ahora yo quiero playa, sol y mar Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más El tiempo, solo quedarán Si nos vamos pa' Cancún, ya la tela todo muh Si me extrañas, mira papi, yo no caigo, cáile tú Me cansé de estar tan blue Desde ahora vivo a full Y si quieres verme papi, yo no caigo, cáile tú ¡Gracias!